¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Gracias por ver este video, gracias por estar conmigo y acompañarme. Yo soy Daniel C.G. y hoy vamos a mostrarles una prenda distinta, una prenda diferente. Espero que les guste. Para todos aquellos que me siguen recordarán que el día de mi cumpleaños me regalaron algunas prendas, me regalaron algunas cosas y no les había mostrado todo lo que me habían regalado. Bueno, se los mostré, pero no lo he usado. Entonces, bueno, pues vamos a ponernos esta prenda. Ustedes díganme qué piensan o qué opinan de ella. Bueno, pues esta prenda es un bikini, literal, pero para hombre, obviamente, donde se ve de esta forma. Es tipo tanga, o sea, está genial, está raro, es algo que yo muy habitualmente no me pongo y del cual saqué un molde para ser distinto y que fuera algo diferente para mí. Pero bueno, pues esta es la prenda, si se pueden dar cuenta, son colores militares que la persona que me lo regaló sabe que me encantan. Y pues esta es la prenda. Es totalmente stretch, elástica, por cualquier lado. O sea, de que estira, estira, de que te queda, obviamente, te va a quedar y te va a quedar súper bien. Todo lo que es la orilla es bies elástico, eso me gustó demasiado. La parte de la tanga o la parte de atrás, les voy a mostrar, es espalda baja. Si se dan cuenta, esa es la parte de atrás, va a cubrir muy poco en la parte de atrás, entonces va a quedar así. Y lleva lo que es la tanga, realmente creo que eso fue lo que más me gustó. La forma, cómo se ve hecho, cómo queda. Y bueno, pues ahorita ustedes van a ver cómo luce puesta. Espero que les guste la idea, espero que les guste, porque a mí la verdad, si me gustó la prenda, se me hace cool. Si algún pero le debería de poner yo a la prenda, sería que la parte de enfrente no tiene una concha muy definida. O sea, realmente es muy poco lo que arma la concha, se ve muy rara. Y espero que le ayude, que como es teleelástica, obviamente no vaya a lastimar, no vaya a incomodar, pero pues de ahí en fuera, lo demás está bien hecho. Nada más sería como que ese es el pequeño detalle que le encuentro, que como que no me convence del todo. Pero pues vamos a ver cómo se ve puesta. O sea, al final es probarnos las prendas y utilizarlas. Lo que siempre les he dicho, quieres algo, úsalo, póntelo y ve. Si te gusta, qué bueno. Y si no te gusta, también. O sea, no lo vuelves a usar y punto. Muchas veces sí, como ustedes me lo han comentado, muchas prendas son muy caras. Gastar más de 400 pesos en una prenda, como que en ocasiones cuesta un poco de trabajo. Pero bueno, si eres amante de la ropa interior, si eres amante de todo este tipo de cuestiones, úsalo. Disfrútate, disfruta todo lo que te pongas. Disfruta, si es un fetiche, mejor todavía. O sea, estás acrecentando tu propio placer. Entonces, bueno, pues comencemos. Veamos cómo se ve puesta. Pues bueno, vamos a probarnos la prenda. Realmente, la forma de ponerte estas prendas es algo más detallado que solamente ponértela y subírtela, ¿no? Porque obviamente tienes que ver cómo van a quedar los hombros, cómo va a quedar la forma de enfrente, cómo va a quedar de atrás. El que a lo mejor iba a ser algo incómodo, ponértela al primer momento. Entonces, tienes que acostumbrarte a eso. Comodidad para ir al baño, imposible. O sea, realmente no va a haber manera de que seas cómodo para ir al baño. Porque si solo te pones esta prenda y nada más te estorba, uf, ya la armaste. Pero si no, va a ser súper complicado porque tienes que quitar todo para poder entrar al baño. Y obviamente, sentirte cómodo o sentirte a gusto con ella puesto. Entonces, bueno, ahí vele pensando si te gusta usar estas prendas, adelante. Pero creo que sí sería algo incómodo. Y les voy a mostrar un poquito más. Lo voy a hacer para atrás. Si se dan cuenta, así es como se ve de la parte de enfrente. Es un escote súper bajo. Súper, súper bajo. Y los tirantes van, obviamente, hasta arriba. Me gusta, me gusta la idea, me gusta cómo se ve. Obviamente, ahorita voy a hacer más para atrás para que ustedes puedan ver la prenda completa. Pero pues esta es la primer parte. No sé ustedes cómo vean lo que les comentaba. Espalda súper baja. O sea, espalda súper baja. Se ve cool, me gusta. Pero sí tendría conflicto como para poder, tal vez, salir a la calle así y poder caminar. Como que sí me daría un poquito de pena. Pero pues también un día lo vamos a hacer. Y pues ver qué pinza, qué pinza o qué opina la gente, ¿no? Y bueno, pues así es como se ve de enfrente. No sé ustedes qué opinen. No sé ustedes cómo lo vean. Fíjense que sí. Me provoca un poquito de conflicto la parte de aquí enfrente porque los testículos y penes se suben demasiado. Obviamente, por la forma y la postura de la prenda. Esto sube un poquito más. Y sí sería un poquito incómodo, creo yo, porque no está colgando tu pene. O sea, sí realmente está sostenido arriba. Y yo creo que para... Pues no, fíjense que no, porque la tela es estrecha totalmente. Entonces sí está súper bien. Pero pues sí va a ser... Como que vas a sentir el pene y testículos muy arriba. Entonces ahí, ojo si quieres usar este tipo de prendas. Y pues lo que les comentaba, la parte de la tanga llega hasta arriba. O sea, los laterales son hasta súper arriba. Entonces, para ponerte un pantalón, o sea, creo que sí se vería mucho que traes algo muy distinto. Entonces, bueno, se me hace cool. Y pues obviamente la tanga, la tanga se ve súper bien. Me gusta cómo se ve la forma de atrás. Creo que está bien, bien hecha la pieza. No sé ustedes qué opinen, no sé si a ustedes les gusta o no les gustó. Bueno, pues, esta es la prenda del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya... Hayan disfrutado como yo el haberlas visto puesta, el cómo se ve, porque para mí es algo distinto, es algo diferente. Y pues voy a tomar unas fotitos para que las vean en el Instagram y ustedes digan qué opinan de ellas. Pues espero que les haya gustado este review de esta prenda. Les mando un beso. Recuerden seguirme en mis redes sociales para estar en contacto. Bye.